que vamos a hacer hoy? que va a hacer este loco hoy? vamos aquí en el centro vamos a tomar una foto en un parqueadero que me gusta a mí que estaba por estos rumbos aquí en el centro de madison pero aquí andamos a nuestras triquis de madison compas qué vamos a hacer aquí? hacernos pendejos que más? no pues este tomar una foto acá a ver qué tal sale todo este este rollo a mí me gusta mucho andar por aquí me gustan los edificios están hechos muy bien en concreto y todo está chido perdón en esa rampa de allá arriba vamos a tomar una foto porque puedes ver los edificios y pues puedes ver cómo está todo el rollo así es compa aquí andamos tirando barrio por United States todo el mundo aquí viene a caminar hacerse zorra nomás en el día libre es que arriba puedes subir mira ahí a tomarte unas chelas y andar dando la vuelta aquí es un bar muy muy famoso que le gusta venir a los güeros la gente de todos aquí pero esta es mi rampa aquí me ponen una peda pero peda que no sé ni cómo ver que salen aquí una vez rompí esto esta madre la rompí y no supe ni qué pedo hasta el otro día me llegó un ticket y sale un ticketazo ya este cuando va a salir te da el precio de lo que de lo que costó a mí me gusta ir hasta arriba para la foto ahora pues oigan la tonka pucha Ferrari uy Lamborghini a la verga toma la verga no es porque vean no es porque sepan ay papá pero así de raza aquí andamos pues y pues el video ese va a ser medio corto nomás les voy a enseñar qué rollo aquí lo que me ando haciendo y pues aquí nomás tiene como tres pisos cuatro pisos y me gusta como les digo me gusta mucho ahorita les voy a enseñar por qué por como se ve ve bien padre la neta he tomado fotos de mi carro antes tenía una acura negro como este y también estos chirolis vamos a ir hasta medio de arriba usualmente me toman las fotos allá pero ahorita vamos a ir hasta acá y hay mucha gente pero si más o menos está mira me gusta que salgan los edificios atrás mira aquí es el cuarto piso mira oh me encanta eso a mi me encanta entonces lo vamos a arreglar por ahí mira está en DX en ese trabajo yo más o menos porque vean como está este rollo mira ya me ganaron están tomando fotos también aquí están tomando fotos hola hola ya 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 no ya 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 bueno